¡Pegúntame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pegúntame! ¡Por favor! Hace un día normal me llamo Cotton y soy una coneja muy preciosa ¡Ah! ¡Y esa es Ginger! ¡Es fantástico tener este! ¡Ah! Dice que es así ¡Ah! Ah, eres muy preciosa allí. Bueno, un día genial. ¡Oh, me da la de Valentina! ¡Oh, gracias! He tenido harta de la estación por hoy. Devasté también algunos lugares ficticios. ¿Qué es esto por hoy? Por todos los santos. Cotton, una coneja que lo oyo tanto. Lui, esta es su misión. Capturá a uno de los aurorapes más extraordinarios de toda Sidney. En Sidney, sí. Ve a la planeta Tierra. Será un gran placer, señor. ¡Qué divertido es la ciudad! ¿Esa será la casa de Vince? Sí. La casa de Vince. Se va a practicar sinceramente cuando vea esto. ¡Bombo ya, señores! ¿De cuál es el trato? Y esto parece algo extraordinario. ¡Ah! Desde hace tiempo, nunca había descubierto algo. ¡Hola, señores! ¡Bienvenido al nuevo mundo de los villanos! ¡Sidney, ahora forma parte de los villanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué habéis hecho, Louie? ¿Y ahora? Scott, es todo tuyo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo has podido? ¡Sorpresa! ¿Cómo reconociste mi nombre, Cotton? Louie, ¿eres tú el dueño de God? Sí. Por reconocerle algo, tengo otro ojo de a ti. Tengo un nuevo super villano, God. Y tengo otro especial. ¿Qué habéis hecho a Vince? ¡Vince! ¡Socorro! He sido capturada por ese super villano tan potente. ¿Dónde estoy? Estoy, estoy. ¿Hola? ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, vaya, vaya. Poderes extraordinarios que estáis allí. ¿Qué tal, mi querido gato Grisacío? Pronto toda Australia será gobernada por super villanos. Y toda la luz total de Handras será totalmente arruinada por un super villano. Y yo, God, dominaré toda Australia. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que salvarlo. Voy a hacer el portal al espacio para salvarlo. ¡Ah! Vamos allá. Ahí estamos aquí. Para salvarlo de Vince. ¡Oh! Bueno, esa es la misión. Ahí está. La puerta secreta para salvar el universo. Y de Sidney. Sidney se dan apuros. Y Gengen también. Pero yo lo salvaré. ¡Hola, la, la, la! ¡Hola, hola, hola! ¡Vaya, vaya, vaya! Pero si es actualmente nuestro querido... ¡Coton! Debe ya haberlo visto todo, ¿no? Pues, enfréntame en una batalla. Y Vince le ha salvado por el agua del abogamiento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vas a enterar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Querías derrotarme, tontos, estontogaz... ¡Oh! No sé nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Maldición! Gracias. Estoy empapado, pero... Vuelvo a Sidney. ¡Oh! ¡Chingel! ¿Qué te pasa? ¡Oh! Aquí hay algo raro. Pero tenemos algún problema. ¡Hola! ¡Chingel! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Coton! ¡Tengo que hacer algo! ¿Qué pasa, Vince? La razón es que el cristal de Gandhi es algo es que... ¿Con qué esa tenemos, eh? ¿Pringadillo? Pues ya verás algo cuando funcione con Louie. Pronto todo el cristal será mío y otro gallo será dominado por todo. Pronto será dominado a Oceanía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuuh! Ya no seré go, seré... ¡Ultimate God! Y muy pronto dominaré toda la Australia y pronto Oceanía y todo el mundo mundial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso ya veremos! ¡Chingel! ¡No! Mi vida siempre ha sido un polvo, pero ahora ha sido todo. Siempre he sido amable con todos los cindillanos, pues ahora he sido todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué crees oficialmente que puedes derrotarme? Yo no sé nada. Pero yo soy más fuerte que tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡No! ¡Ginge! ¡Oh, oh, oh! ¡Ginge! ¡No te mueras! ¡Te ha salvado tu vida para salvarlo a Australia! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡El que está ligando en! ¡Oh! ¡Ginge! ¡Ginge! ¡Está vivo! ¡Gracias a Dios! Bueno, gracias a todos. ¡Ginge! ¿Puedes hacer que pase la aventura? ¡Sí! ¡Os queremos todos! ¡Oh! ¡Maldiciones! 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 ¡Oh! ¡No te preocupes por algo! ¿Pero dónde volvamos a una nueva aventura? Tal vez con Sidney totalmente destruido por villanos ahora... ¡Tampoco va a salir a Nueva Zelanda! ¡Ah! ¡Pero tal vez por una nueva aventura!